Hoy les voy a mostrar los decks de esta hermosa familia que ya están en NDMAX de esta Copa KC Familia, se ven en nuestro nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Como dije, vamos a ver los decks de la Xenopharm que les ayudarán a subir a NDMAX O si ya subieron, pueden compartir también sus decks por el Discord, links en la descripción Vale, empecemos por el primer deck, el deck de Akroma, que ya es en Takion Como él dice, ya está mucho más fácil, ya sin un tier 0 Y este está usando el deck de Life Twins, con 3 copias de cada una de las URs, 3 copias de cada una de las links Y en este caso está aprovechando la Selection Box nueva, con Alpha, el UR primerito y las Gotas Prohibidas Ahí nos pone un poco de ejemplos de Staples, la Staples más barata creo que es el Controlador Que puede este deck hacer un muy buen uso, ya que quiere a sus monstruos en el cementerio precisamente para luego estarlos reviviendo Y bueno, Akroma creo que fue el único que llegó a NDMAX en el primer día También algo raro que me está pasando es que las horas que me aparecen están como desfasadas por alguna razón En realidad son como 6 horas antes para mí, para México pues Pero ni idea del por qué me está apareciendo así Vale, Adreus, luego con un deck de Sky Striker Deck con las 3 copias Por cierto, vamos a ver muchos decks que son los mismos arquetipos Pero ahí se pueden dar cuenta de cómo construirlos, o sea, se dan una idea de qué otras cartas le pueden meter en caso de no tener algo Igual, si quieren más ejemplos, en el canal van a encontrar mis decks Hay varios que son versiones free to play, como por ejemplo este de Sky Striker Pero bueno, aquí las únicas Staples que está metiendo son Gotas Prohibidas y la Prisión de Hielo Y aquí vemos un poco de Exits también, que casi nunca vemos Y vale, el otro ya es la evidencia de que subió Luego nos pasamos a Manu con deck de Galaxy Eyes Con las 3 copias del original Galaxy Una copia única del soldado Las 3 copias del otro wey, no me acuerdo cómo se llama, el de nivel 8 Y las 2 hipergalaxias Del extra deck tenemos lo clásico Los 3 galaxies del Exits El nuevo Galaxy y el Link Y ya los weyes más potentes de 8 También con la Prisión, no me acuerdo cómo se llama exactamente Snap algo Pero sí, es un muy buen counter para algunos decks zombies Como por ejemplo Megacash Vale, nos pasamos entonces a Cool Steve Con su deck de Speedroids Con las 3 copias de tanto la VR como la SR El Taketomborg De dicha minicaja Y ahora que ya no tienen nada limitado Ya pueden usar con todo Ya pueden irse con todo Y aquí está un poco el extra deck Y bueno, este deck aunque no esté en el meta A diferencia de los demás que hemos visto más arribita Está demostrando Julio que se puede incluso subir sin un deck competitivo Bueno, sin un deck que actualmente esté dentro del meta Más bien Y luego tenemos a Abaddon Nuestro experto en Red Ice Que subió con Red Ice Ahora sí, con el nuevo soporte Bueno, nada más es una nueva carta Sí, nada más es el de nivel 6 Pero aún así les ayuda muchísimo Y ya, lo único que tiene aparte de eso Son las Staples Que ahorita sí son un poco nuevas Pero sí, incluso con Red Ice Lo pueden lograr Por eso también Hay algunas cosas que dice cada una de las personas Algunas recomendaciones a veces Igual, si ustedes quieren preguntarle algo exactamente a alguna persona También lo pueden hacer dentro del Discord Vale, entonces nos pasamos a Alex Medina Con un deck de TGs TGs, el único de 3 copias es el Lobo Prácticamente porque los demás que están a 3 copias Pues son free to play Entonces el único difícil de sacar es el Lobito Pero lo bueno es que ya existe la Pick up Box Que nos ayudará muchísimo Y bueno, ahí tienen un poco de ejemplos de Staples Que pueden meter para este deck Y también un poco de ejemplos de Syncros Igual, en mi canal encontrarán esa versión free to play Con unos cuantos diferentes Syncros Y ahí les digo exactamente que Syncros son los ideales Exactamente que necesita el deck Porque por ejemplo, este se puede cambiar por otro Que hace prácticamente lo mismo Va, luego tenemos a Ultimate Juice Con el deck de Agüita El deck de los Atlantianos Y vaya, ya casi no tienen nada limitado Más que un Syncro El Coco Dragón Pero bueno, esto más que nada es por los decks Singers Que está limitado así 3 copias de cada una de las cartas prácticamente Es un poco cariñoso Pero ya con Territorio de Tiburones Aunque invoques por medio de la Princesa De la Diva Se cambia todo a 4 Y ya puedes hacer fácilmente Exit Quad Vale, pasamos a The Rock Con otro deck de Casas del Cielo Las Sky Striker Esta es un poquito más free to play Ya que nada más tiene 2 copias de la UR Vamos a ver cuántas copias del extra deck tiene Igual 2 copias Nada más 2 vueltecitas de la caja Muy bien Que este tipo lo está usando diferentes Sí, nada más las manitas El Mind Control Ah, y el libro, perdón Y miren, aquí él está usando también la carta de equipo Que casi nadie la juega Pero para que vean que a veces puede ser muy útil Vale Pasémonos a Martínez Con su deck de Shiranui Habilidad de su usuario es Shiranui Pero él está usando 30 cartas para hacer Sí, 30 cartas También está usando varias cartas que normalmente no se juegan Como por ejemplo la otra carta de Trampa Está usando también el Forjador Y está usando también algunos Zombies Que casi nunca vemos Así que vale Está usando varias cartillas Que el deck común y corriente de Shiranui No mete Y bueno, el extra deck Ahí está Que siempre nada más mete también 2 Synchro Si no me acuerdo Creo que son el 6 y el 10 Pero bueno Tener Saga Escudera Perdón, iba a decir son Saga Puede ayudar por si te enfrentas mucho a Backroo Para tener unas extras Y bueno, ahí también les dice Racha de 9 Y que se ha encontrado más Blue Eyes Vale, ahí también está su Comprobante que sí subió Luego tenemos a Ato Con su deck de Jubel Neos Prácticamente es nada más Los 3 Jubeles Los 3 Neos El Sabio Más las 3 fusiones de Neos Ah bueno, y la Super Poli también Todo lo demás es Staple Y obviamente las fusiones Creo que los más importantes aquí serán El de Oscuridad Y el de Luz Ahora sí Digo, con tanto Blue Eyes El de Luz es muy bueno Sí o sí deberías tenerlo Pero también siempre hay decks de Oscuridad Así que es bueno tener a ese Oscuridad Y bueno, ahí están todas las cartas que está metiendo Luego nos pasamos a Sinfonía Con su deck de Encantadoras Aquí sí, parece ser que necesitas las 3 copias de la estructura Para tener 3 copias de las ambas URs Lo bueno es que ya con eso te dan Los artes alternativos de estas 4 cartas Vale, ah Y está usando el de Oscuridad Wow, casi nadie usa el de Oscuridad Y bueno, ahí ves otras cuantas Staples Y el extra deck Prácticamente puro Exit 4 A excepción de la Utopía Que evoluciona a partir del otro Utopía 4 Luego Ocelot Parece que tiene varios decks No sé cuál uso primero Pero bueno, está el Sky Striker A nada más 2 copias Igual juega varias cartas Para poder tirar al cementerio varias de magia Y luego que las cartas de magia tengan doble efecto Ahí está el extra deck también El que sí me sorprende es el siguiente deck Dream Mirror Por eso aún no he subido las repeticiones Porque aún no tengo Quien tenga el deck precisamente Quien tenga unas cuantas repeticiones Igual le pregunto a Ocelot Si tiene unas cuantas por ahí Pero que ya me pasó una, se me hace Pero bueno, ahí está el ejemplo Nos muestra de la nueva Build Box La UR, sí es muy buena Tiene 3 copias Y creo que la carta de magia también viene por ahí 3 copias Y obviamente también La nueva carta de fusión Tanto la carta de la caja Que es SR Como la carta del cambio de cartas Que también es SR Pero bueno Con una sola vuelta de la caja Ya podrías tener las 2 copias Muy bien Luego nos pasamos a Supondré yo que es Gerardo No sé por qué Mi Discord siempre quita los nombres Pero bueno Un deck de Blue Eyes Con crónicas de batalla El clásico Brick Con sus 3 melodías 2 copias de esta Nada más tiene una sola copia Para que vean que se puede Ayer le subí el deck Lo ideal siempre es 2 copias Pero para si quieren armarlo free to play Lo pueden hacer Una sola copia Está bien De lo demás lo pueden conseguir Por medio de las estructuras Una sola copia de las estructuras Ya lo único que les costaría Un poquito más Es alma sucesora Ah y también lo pueden hacer sin este Porque creo que algunos Ya no tienen acceso a esta Y listo El extra deck siempre es el mismo Todos usan estos 4 Porque pues con las estructuras Te vienen los 4 Y la recomendación siempre del link Lo demás puede ser cambiado Vale Nos pasamos a La Atem Con su deck de Zombies Y si igual necesitas las 3 copias De la estructura Principalmente por el de nivel 6 Es el que más hace el trabajo aquí Pero digo Obviamente con el extra deck Pues si vas a querer abrir Muchas cajitas Como por ejemplo La minicaja por el mezuki La caja Grande Anterior Por La chupabampiros Y la oni Entonces si Termina siendo un poquito costoso También veo que muchos le ponen El aguacate El entierro ese dimensional Entonces si Si se vuelve costosito por ahí Este extra Lo estoy subiendo Yo creo que el día de mañana Así que prepárense Y luego tenemos el de Yami Con Quantum sincrones Como es un monstruo sincron El nuevo monstruo Tiene 3 copias De la carta de magia Para poder buscarlo Pero de todas maneras También está la Mina mística Bueno no ¿Cómo se llama? La mina Sinets Más bien E igual está usando Los rituales Uf papu Entonces no nada más está usando El quantum Sino también rituales El sincro Y unos cuantos links De los nuevos Para también Acerrar un poco el deck Creo que la witch Te saca la carta de ritual Si no me acuerdo Pero si Ahí está otro ejemplo de deck Que casi nunca vemos El quantum Vale Y luego tenemos A Esteban Que él dice que Hasta el 19 fue puro Dedes Y luego parece que Cambió a The Hero Zombies Para subir a ND Max Vale Por eso les recomiendo También leer esto Porque aquí dice Como los Dedes Funcionan muy bien Contra Blue Eyes Al no ser afectados Por el alma sucesora Entonces ahí están Yo creo que si podrían jugarle Creo que si podría llegar A ND Max Y más porque ya le liberaron Pues prácticamente todo De hecho creo que todo Si nada más queda El Tomás Está limitado a 2 Pero bueno Incluso aquí No tiene otra carta Limitada a 2 Así que ya Ya prácticamente Están libres Vale Y el otro deck El deck con el que subió Es Hero Zombies Ahí está el ejemplo Todos sus monstruos Del deck principal Todas sus staples Y todo el extra deck Va Sigamos entonces Con Regulión Es el último Y dice que nada más Orcus Subió a 19 Y luego sacó los demás No sé con cuál Subió exactamente Para ND Max Pero bueno Aquí está el deck De los Orcus Con el que subió Hasta 19 Ahí está El extra deck También Y luego sacó Sus Luna Luz Un ejemplo Luna Luz Su extra deck Y luego tuvo que usar A los TGs Me imagino Digo este es el más nuevo Por eso es que infiero Que es con el que subió Igual podemos ver Otra versión Que tienen los 3 lobos Y nada más Dos copias de la hélice Y aquí está El extra deck Para que vean Otras cartas Zincros Adición Agregaré algunos decks Que llegaron a ND Max En estos ratos Que estuve editando el video Primero que nada A Abby Mendez Con el deck De Salamangreit Con el codificador Hablador vivo Para ponerse la carta de trampa Poderla activar luego Luego Ya tienen libre a la mariquita Pueden buscar sus cartas Las únicas cartas Que siguen limitadas De los Salamangreit Son los Limitados a uno Tanto la gacela Como la carta de trampa Y pues sí La verdad es que es muy fácil Sacar la carta de trampa Entonces Al igual que Tachyon Era muy opresivo eso Pero bueno Ahí pueden ver todo el deck Luego tenemos a Goat Con el deck de monarcas Las dos cartas UR Que según yo Son de cajas Si no me recuerdo Y también estas cartas SR Creo que es lo más caro Todo lo demás Creo que es de eventos Y cosas así Sí Especialmente las trampas Y es un deck De 30 cartas Que supondré yo Que no tiene extra deck De hecho Creo que la habilidad Te restringe Que no tengas extra deck Pero sí Este deck Pues no necesita Un extra deck en sí Va Luego por último Tenemos ahora sí Arribas Con otro deck De TGs Dos copias Nada más de la hélice Tres copias de el lobo Y una sola copia De la carta de magia Ahí vemos otra carta limitada A uno Ahí depende de cada quien Que es lo que ponga Y bueno Esos son todos los decks De la Xenopharm Todos los decks Con los que subieron A N de Max Ahí se pueden dar Una muy buena idea De qué usar Para subir O si ya subieron Como dije Si lo quieren subir Ahí está el link Del Discord En la descripción Bueno en parte Eso será todo Muchísimas gracias Por haber visto este video También quiero agradecer A todos los miembros del canal Y suscriptores del Twitch Por su gran apoyo Les mando a todos Un gran saludo Y nos vemos En la próxima Bye